Cordial saludo seguidores de mi red social, bendiciones de Dios para todos ustedes. Quien le lleva esta entrevista es Francisco Javier Baró Mercado, dirigente cívico de Córdoba, el ganador de los premios Liderazgo del Sinú 2021 y nominado a los premios Liderazgo del Sinú 2022. Reconocido por salir en Canal Caracol en la sesión del periodista Soy Yo y reconocido por la gestión de esa antena claro en José Manuel de Altamira. En estos momentos nos encontramos con Rodrigo Rafael Vallesta. Rodrigo Rafael Vallesta, que en el cumpleaños de Roberto Yance le quiere dar unas palabras especiales de agradecimiento por su apoyo. Cuéntanos, Rodrigo. Bueno, yo le agradezco a Roberto Yance por el apoyo que me dio cuando me grabaron Hijo de Cumbia, pero no me gustó la grabación porque la persona que me la grabó la cantó como con miedo. Entonces, claro que yo al profe Roberto le agradezco que él me haya apoyado en eso y yo estoy con él en las buenas y en las malas, porque él siempre ha sido una persona que me ha ayudado en todo. ¿Tú piensas que el ganador de la encuesta de Colombia Humana para tu concepto, ¿quién tienes preferencia que llegue? Bueno, yo tengo preferencia que llegue el profe Roberto, porque es la persona que puede tener ese liderazgo y esa amplitud y ese camino de ser el líder de Colombia Humana. En este día de su cumpleaños le puedes cantar una cancioncita y después cantamos la canción que te grabaron. Primero, la canción de cumpleaños, ¿cuál le quieres dedicar, Roberto? Bueno, la canción que le quiero dedicar al profe Roberto es su cumpleaños de Dios Medio. Bueno, dale. Vamos a entonar una canción para que cantemos. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que lo felicitamos y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará y que lo cumpla feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión que sus amistades llegamos aquí para pedir esa gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá. Y hoy te vine a cantar esta canción y te deseo mucha felicidad. Ahí vamos a dar una botella de vino para que brindemos, porque con todos tus amigos amanecemos. Porque hoy estás cumpliendo años lo que más quiero, que estoy repleto de felicidad y hasta me han dado ganas de llorar. Gracias a Dios porque has cumplido un año más y que lo cumpla feliz, muy feliz. Deseamos todos en esta reunión que sus amistades llegamos hasta aquí para compartir esa gran bendición, bendición de mamá. Bendición de papá. Y yo te vine a cantar esta canción y te deseo mucha felicidad. Gracias. Gracias, gracias Robaballo por esa dedicación de cumpleaños a Roberto Yance, quien cumpleaños hoy en San Bernardo del Viento. Hoy un día tan especial. Pasaron muchos eventos históricos, entre eso el cumpleaños de Roberto. Ahora vámonos con esa canción que te logró Roberto financiar para que grabaras. ¿Cómo se llama? Hijo de Cumbia. Para ti, ¿cómo debió sonar esa canción? Bueno, para mí debió sonar como más, porque la persona que me la grabó la cantó como con miedo. Dijo en otra versión, ¿no? Fue pop, ¿no? No, no, ella me la cantó en ritmo de cumbia, pero no fue la, o sea, porque ella me la cantó como con miedo. Y además, le cambiaron varias palabras que yo no quería, pero me las cambiaron. Ok, un cordial saludo a Níber Barrio, compositor de esa bella canción, Si me das, yo te doy. Níber Barrio vive en Cartagena. La canción, Si me das, yo te doy, puede encontrar en YouTube como Si me das, yo te doy. Compositor Níber Barrio, cantante Carlos Narváez, encuentran la canción de Níber Barrio. Y Níber, que está conectado, espero que les guste esta canción que la grabó nuestro amigo Robaballo, hijo de Cumbia. Como dice Níber Barrio, con aire de parro y cumbia, ahí fue donde nací yo, con aire de parro y cumbia, ahí fue donde nací yo, mis manos son dos maracas, mis pies son llamados, mis manos son dos maracas, mis pies son llamados, mi garganta huacharaca y mi corazón tambor, mi garganta huacharaca y mi corazón tambor. Con una vela encendían, a orillas de un corredor, con una vela encendían, a orillas de un corredor, por esta bailando cumbia, fue que mamá me parió, huepajé, ahí me parió, huepajé, en un cumbión, huepajé, y eso, eso yo, yo soy el hijo de cumbia, porque de ella nací yo, yo soy el hijo de cumbia, porque de ella nací yo, me llaman hijo de cumbia, porque de ella nací yo, me llaman hijo de cumbia, porque de ella nací yo, mi padre se llama porro, y mi hermano se cumbión, mi padre se llama porro, y mi hermano se cumbión, mi prima hermana es la tuya, y mi primo se llama elzón, mi prima hermana es la tuya, y mi primo se llama elzón, como crece el río Sinún, así fui creciendo yo, como crece el río Sinún, así fui creciendo yo, y en tantas noches de cumbia, pues que mamá me parió, y en tantas noches de cumbia, pues que mamá me parió, huepajé, ahí me parió, huepajé, en un cumbión, huepajé, y ese soy yo, yo soy el hijo de cumbia, porque de ella nací yo, yo soy el hijo de cumbia, porque de ella nací yo, yo soy el hijo de cumbia, porque de ella nací yo, yo soy el hijo de cumbia, porque de ella nací yo. Bueno, ¿qué le parece la canción de Robaballo, hijo de cumbia, de su autoría? Dejen un comentario de felicitaciones a Roberto Yance, y gracias Robaballo. Bien, apoyándole. Antanor.